Los cómics más random de DC Recientemente me enteré de la existencia de dos historias de DC relativamente nuevas que ponen a varios de los personajes de este editorial en una etapa escolar entre secundaria y preparatoria esto con la intención de atraer a un público más juvenil con historias que resultan bastante random y que recuerdan a las series juveniles de Netflix La primera se titula Bruce Wayne Not Super y vemos a un joven Bats asistir a la prepa de Ciudad Gótica a la cual también van otros héroes La historia nos plantea como un joven Bruce Wayne debe convivir con otros personajes con superpoderes como Clark Kent, Diana, Barry Allen, Jon Stewart, Joker, El Pingüino, Lex Luthor o Selina Kyle Básicamente todos los personajes icónicos de DC están aquí Todos individuos jóvenes con superhabilidades que deben aprender a usarlas en la preparatoria de Gótica una escuela para superhéroes Bruce termina estudiando aquí porque sus padres antes de morir compraron la escuela Batman al no tener poderes lo vemos como un inadaptado Esta es una reimaginación del mito del murciélago con un origen alternativo en el que Bruce se encuentra con futuros amigos y villanos Si, no será la historia más oscura, compleja o que se vaya a volver icónica en el lore de Batman pero creo que si buscan algo diferente para pasar el rato este cómic diagonal novela gráfica les puede resultar entretenida Digo, tampoco es como que este vaya a ser el nuevo canon de DC porque ahí sí, sería una mentada de madre El otro cómic o novela gráfica con un tono estudiantil, curiosamente también está relacionada con Batman ya que nos cuenta la juventud de Alfred Pennyworth y cómo aprendió a ser un mayordomo en una escuela, valga la redundancia, para mayordomos La historia incluye romances, drama juvenil y risas El cómic por si lo quieren buscar se llama Joven Alfred, el dolor de ser un mayordomo Cuéntenme, ¿ya sabían de la existencia de estos cómics? ¿Los han leído y si no, ¿alguno les llama la atención? Bye ¡Gracias!